A ver qué pasa con tu chico. Hay un poco el giro para arriba y para abajo. Qué bueno. Es que marca muy bien las dificultades. Qué lindo. A ver qué pasa con tu chico. Hay un poco el giro para arriba y para abajo. Qué bueno. Es que marca muy bien las dificultades. Qué lindo. Bravo. Muy bien.